¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No, no está produciendo, está charlando con Fer. Sacame la letra, Ricardo, gracias. Sácaselas. Las letras, sacá. Sácaselas. Las letras, sacá. Sácaselas. Las letras, sacá. Sácaselas. Atentos, atentos. El programa de radio, atento, concentrado. Adelante. Las leyes de tránsito están hechas para lavarse las manos ellos de lo que pase. Más que para prevenir accidentes. No, es para ganar plata las leyes de tránsito. Más que para prevenir accidentes. Andrelo de Ramos Mejía. ¡Andrelo! Hola, negra querida y equipo. A la gente cada vez más le chupa más un huevo el otro. Sí, totalmente. Y lo bien que hacen. Soy la profe de manejo de Córdoba. Ayer estaba terminando una clase con una alumna y un auto hizo media cuadra. Marcha atrás y no chocó. ¡No! Yo pensando que en algún momento iba a mirar por el espejo del profesor. ¿Y frené? Vi un lugar y... Esperé a tocarle bocina y cuando lo hice fue tarde. Cuando me bajé vi que era una chica y ante mi reclamo, obvio no pude manejar mi enojo, me dice Bueno, para esto pago el seguro, para que me cubras y me mando un moco. Y aparte en esta calle no pasa nadie. Todavía la estoy buscando. El tema es cuando no querés dar el brazo a torcer de una cagada que te mandaste. No, yo no me mandé ninguna cagada. De una cagada. Ayer yo estoy entrando a mi garage. ¿Mi garage? Y entonces veo que hay otro auto tratando de entrar al garage de al lado y no terminaba de entrar. Entonces se armó toda una cola en una calle que no pasa nadie. Una cola de autos que empezaban a tocar bocina porque esta pelotuda no hacía nada. No, era una mina que se había metido contramano porque tiene el departamento al toque. Entonces, lo hacemos muchos a veces. Ah, qué cosa. Nada de... En mi calle lo hago yo. Si no hay nadie, me meto. Y voy en baliza. Voy en baliza. Pero, fijate, primero te dejamos y te conocemos. O sea, tenés que entrar al club de dejamos y te conocemos. Pero, si quieren hacer plata, en serio, vayan por Palermo todo doble fila. Tenés que ir zigzagueando. Pensé que vas a dar la dirección de tu casa. Si quieren hacer plata, vengan a la puerta de casa. No, bueno, es un tema. Negra, buenos días. Negros cucas. Yo utilizo Radabot. Radabot. ¿Es un chivo? Sí, es de Radagast. Es una buena aplicación que te avisa 500 metros antes de llegar al radar y a qué velocidad tenés que pasar tanto los radares fijos como los móviles, que son los que están desde una camioneta. Gracias por acompañarme todas las mañanas, dice Juan de la Plata. Bueno, el Waze. El Waze te avisa todo eso. Y mucho más. Para mí es mi mejor acompañante. Sí, sí. El copiloto de tu vida. Es el copiloto de cómo, es el copiloto de mi vida. Y le peleo. No vas a pelar una máquina. Sí, chicos. No estoy bien. Copiloto de mi vida. No, pero le peleo porque... Dejá, te manda por un lado. Me manda por un lado y yo digo no, porque hay un... Hay, por ejemplo, yo conozco los recovecos y digo no, hay un recoveco que este pelotudo no me lo está mandando. No me digas pelotudo. Y yo se me meto en el recoveco. Cerrado el tránsito. Te dije. Siempre tiene razón. Bueno, siempre tiene razón. No, a veces no, ¿eh? A veces te manda por lugares que no. Pero hay que tenerlo a prueba como a los novios. No es tu novio el Waze. Ni tengas a casa. No, no, no. Las dos cosas voy a hacer toda la vida. Hola, negrita. Soy Mariana de Morón. Me pasó hace unos días que cuando llevé a los chicos al cole, lo suelo dejar en una dársena donde podés poner las balizas. Bajan los chicos y seguís camino. Un papi, muy cómodamente, dejó el auto ahí y bajó a entrar a su chiquito. Ah, mirá qué bien. ¿No querés poder sentarlo también en el aula y darle una manzana y después salir? Que te esperamos todos. Saludá la maestra, ¿eh? Te lo limpio un poquito. Le gritaron de todo. Imaginen la situación. Lo único que le dije fue, y bueno, decirle al colegio que pinte bien la línea amarilla. Pero no volvió a correr el auto. No volvió, ¿me entienden? No volvió. Ese es un claro ejemplo de me chupo un huevo el otro. Me chupo un huevo el otro. No, y aparte con el pibe. ¿Por qué vos, Adelán, cuando tu hijo está, tratás de hacer las cosas bien? Claro. ¿Con qué se educa? ¿Con el ejemplo? No, no, no. No te hacés ese... Les chupo un huevo. Dejan al pibe que los demás se caguen. Yo, gracias a Dios, pasé ya esa etapa. Lo que me puteaba. Yo les empezaba a tocar bocina y dicen, mamá, no toques bocina. No, no toques. Es la mamá de Fernández. Tengo que, Fernández, tengo que entrar al colegio. No toques. Bueno, está bien. Entonces yo me la comía. Pero cuando el nene entraba al colegio, seguía al auto y decía, pero escúchame, pelotudo, no te das cuenta que es un colegio. Yo, hola, negra y chicos. La flaca, le tocó la flaca. Hola, negra y chicos. Desde mi punto de vista me parecen muy baratos las multas y por eso manejamos tan mal. ¿Barato? A mi hermano, por manejar por un carril que no le correspondía con el monopatín en Barcelona, le cobraron 500 euros de multa. No es como acá. Las multas deberían ser elevadas. Así manejamos mejor. No, deberían dolerte. Pero pará, hay una que sale 580. ¿Cuál era? Pasar en rojo. Pasar en rojo vale 500 mangos. 500 mil. Ah. No 500. 500 mil. Casi 600 mil pesos. Sí. 580 mil. Y algo que no se usa acá y que también debería ser multado es lo que el peatón hace mal. Totalmente. El peatón debería... El peatón está empoderado. No, exceso de velocidad. Más de 140. Ah. Tenés que informar, esto es una radio. Vos no podés decir cualquier pelotudez. Decirle cuánto está el rojo, por favor. El rojo, pasar en rojo... ¿Dónde está? Me parece que estaba 200... No, sí, 219 mil. ¿La mitad? Dale, Juan José, aclaración, dale. Sí, y velocidad. Claro, aclarás como el ojete. Claro, no te acordaba. Y ahí, Damián, exceso de velocidad, más de 140, 586 mil 640. No hice el curso. Métételo. No hice el curso. Métételo en la cabeza, Roberto. ¡Responsable! Puto. Negrita, soy Cintia de Saavedra. Ayer nos llegaron tres bultas y pone con muchísimas comillas por exceso de velocidad. Me jodés. Pero mirá cómo se calienta por esto. La máxima era 40 kilómetros y nosotros pasamos a 45. Bueno. Bueno, sí, es la máxima. O sea, dice, por 5 kilómetros, la concha de la noche. Sí, perdóname, a veces dice 60 máxima y si estás a 62, te hacen la multa. Pero debería ser, en realidad, en una época era, ¿cómo se llama esto? Dependía de los kilómetros que te habías pasado. No era lo mismo el que iba a 140 que el que iba a 65. Entonces vos pagabas la multa de acuerdo a esos 5 kilómetros más. No pagabas lo mismo que va a 140, sino voy a como se me canta el ojete. Eso sería lo lógico. Total. ¡Bombón! Igual mirá. Estoy hablando con el señor Gato Silvestre. Y está, singing in the rain. Singing in the rain. La, 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 la. Pero dice Cintia que va a ir a reclamar. Bailó como Cintia. No vayas a reclamar por los 5 kilómetros que te pasaste vos. Vos te pasaste, pero debería ser la ley como antes era. Proporcional. Absolutamente. Qué lindo balneario, reclamar. Hola, alegría, este es buen día. Quiero decirles que en Rawson, Chubute, donde soy oriunda, el precio de la multa se calcula en base al precio de la nafta, claro. La garchada te pegan. Es mejor hacer las cosas bien o comprarse una bici, aunque te la regalo andar en bici en el sur. Les mando un beso grande y cuídense, que el lunes me empecé a sentir mal. Ayer me hice un test y tengo COVID. Hace, hecha mierda, hace 4 días, pero ¿en serio? Sí, esta es la enfermedad respiratoria más importante en este momento acá. ¡Mátela! Pero mátela. Escuché, no, pará, pero ¿nos podemos seguir vacunando? Sí, por supuesto. Si tenés alguna condición de riesgo, cada 6 meses, y si no, una vez por año. Bueno, yo me tengo que ir a vacunar ya mismo. ¿Y anda? Chicos, discúlpenme. ¿Y vamos a vacunarnos? Vamos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Cómo se averigua a dónde? ¿Dónde? Preguntale a Boti. Pero Boti no me contesta porque es un hijo de puta. A ver, le voy a preguntar a vos. ¿No importa que seas de provincia? Boti me contesta y siempre está. No sé. Le voy a preguntar dónde me puedo ir a vacunar. Sí, me voy a vacunar, chicos. Sí, sí, hay que vacunar. Porque... Yo no me caculo. Yo no me caculo. No, no, por favor, decíselo. ¿Y mientras buscaste un mensaje? Sí, para que no termine. Besos desde Córdobas. Con ustedes la vida es más fácil. Es verdad. Decíselo a nuestras familias. Toc, 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 toc. Buen día, negros. Los metalúrgicos. ¡Nos merecemos un poco de metal! ¡Oh, es verdad! En nuestro día. Es verdad, pero sabés... Sí, pero ya no hay más radios de metal. ¿Hay todavía radios metaleras, Ricky? Acá en Mega. En Mega hay un ciclo de metal. En Mega pasan. ¿Y qué viene, Nagui? No, está Corbata y El Canario, que son cantantes de Carajo, Animal, ahora es De la Sangre y Raíz. Ah, mirá qué bien. ¿Y está bueno? A mí nunca me gustó. Me gusta Metallica, algunas cosas, pero no... ¿Ya pasó? Me gustaba... Acá está el más fuerte, ¿verdad? Adelante. ¿Tenemos mensajitos? ¿Querés ir a tu casa y vos después volvés? Se va a... ¡Dale! Se va a... Hola, Nera, el equipo. Habla Eduardo, de Montecastro. Nosotros en la oficina tenemos un delegado que se chorea todas las horas extras. Es el único que hace horas extras. ¿Viste? El mejor tiragoma del jefe. Acá también pasa lo mismo. Los operadores que hacen horas extras son los que le chupan las medias al jefe de operadores. Acá Matías aclarando. ¿De verdad? El antirradar, sí, es esa cosa que dijo Carlos, pero acá en Argentina se prohibió usar radar con Doppler, que es lo que detecta eso, a partir del 2005, así que no existe más. Lo otro que hay, negra, es un protector de patente que vos le pones y cuando cualquier cámara te quiere sacar una foto, no se ve. Me está jodiendo. Acá los radares son con espiras. ¿Y cómo lo...? Ustedes vienen andando por la calle y ven que los cuatro corten la cosa o frenen. ¿En la cosa? ¿En la cosa o qué? ¿Qué quiere decir? ¿Explicas cómo el ojete, nene? Pero la tapa patente, ¿te lo ven? ¿Se ve normalmente? Bueno, hay que comprarlo. ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? ¿Dónde se vende? Averiguá, Yuya, vos que sos... Yo no te escucho por acá, Yuya. Que se lo traje en los Estados Unidos. Ah, bueno, hay que pedir en los Estados Unidos que nos traigan. La gente que tapa la patente con una... No, son unos forros. No, eso son unos forros. Con un CD, le ponen barro en el campo. Mirá, mirá, mirá. Ay, mirá como penechón ropa. Mirá la... De acuerdo cuando vino la primera vez. Mirá la... ¡No! ¡En culo! ¡En culo! Estamos hablando de Camila Sosa Villada que se hizo presente... ¡En culo! ¡En culo! ¡Qué linda que está él! ¡En culo! ¿Te acordás de la primera escena? ¿Cómo? ¿Te acordás de una roñosa? Tenía un dolor a chivo, tenía... Y tenía una remera amarilla, un chin roto. ¿Cómo estás? Estoy de acuerdo con todo lo que decís. Las bicisendas están hechas para el orto. Porque la bicisenda tiene que ir en el mismo sentido que va el auto. Vos te estás fijando que no venga la bicicleta de la izquierda, más en la mano que es de la izquierda. Y te viene una bici pegada, te vuela el tipo por la derecha. Es un quilombo. Y aparte, muchos ponen los conitos, la cajita de la fruta, el cajón. No hay lugar para estacionar. Dicen no estacionar en cordón de amarillo. Ahora el cordón de amarillo es media cuadra. Media cuadra te ponen. Más los que se lo pintan, que no son del gobierno, los primos propietarios se pintan el cordón amarillo donde no hay entrada de garaje. Esta ciudad es un quilombo. ¡Bravo, señora! ¡Presidenta! 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 Pero tiene razón en todo. Y aparte, de verdad, esta cosa de que vas con la bicicleta no puede venir en contra. Es una locura. Entonces, cuando uno piensa todo lo que tiene que mirar, todo lo que tiene que saber. ¿En serio no puedo mirar en el celular el Waze por donde tengo que ir? ¿No pensás que tengo la capacidad si tengo que ver todo eso a mi alrededor que no tengo la capacidad también de mirarlo? ¿Vas a pagar la multa, señora? No voy a pagar la multa. ¡No voy a pagar la multa! ¡Es un quilombo! ¡Es un quilombo! ¡Claro que sí! Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que trabajo en una clínica y vino una parejita para la guardia pediátrica, parejita de coreanos, a traer a su bebé y le habían puesto Mónica Patricia. El bebé debe tener dos meses, así que les pregunté por qué le habían puesto esos nombres y dice que llegaron a la Argentina y les había gustado. ¿Cómo le había puesto Mónica Patricia? Así que increíblemente tenemos un bebé en esta época llamado Mónica Patricia. Mónica Patricia. Mónica Patricia, un bebito recién nacido, como ponerle Mirta. Es como ponerle porque no es... Aidee. ¿Es Aidee qué? Aidee. Padres coreanos. Bueno, claro, les gustaron esos nombres, los padres coreanos, sí, está bien, pero digo, hay nombres que ya no se usan más. Hay de... Elizabeth ya no se usan más para los nenes. No se... No se usa. No, ya no. No, no, no. Gladys. Gladys no se usa más. Gladys no se usa. Pero en Estados Unidos sí se usa. Susana. Susana nadie. Que se llame Susana. Nadie. No se usa. Edgardo menos. ¿Porota era un nombre? No, sobre nombre. ¿De qué? No me acuerdo. De Porota. ¿Dónde es su dinero, Susana? ¡No! Andá para allá. Poné un disco, dale. Chau. ¿Ignacio? No. ¡Vay! ¡Salí, salí, 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 salí! ¿Qué es esto? Los Rolling Stones, el tema que pusimos ayer, el nuevo de los Rolling Stones, Angry, se llama. Enojado. No se hagan conmigo. 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 No se hagan conmigo.